muy buenas pues aquí estamos en un vídeo más y bueno pues hoy os traigo si recordáis que mi play extension 3 estuvo muerta y la reviví con una fuente que pedí por internet bien pues a mi play extension 3 cuando yo conectaba la play hacia el monitor el problema que tenía es que no extraía el audio porque no tenía altavoces en el monitor simplemente daba la imagen como dicho monitor que hace pero no consigo el audio entonces digo ya jugar a juegos sin ni siquiera oír los propios juegos es como jugar sin un sonido a lo antiguo entonces no entonces quiero quiero ver cómo funciona la actuación de audio de mi dicho monitor y que me hace falta para tener la play al lado por si hago captura de vídeo o algún stream o algo pues para que la tenga al lado y más amado y bueno pues cómo lo voy a hacer pues con esta cosita que he pedido por amazon esta cosita de aquí que la vamos a abrir vamos a ver si puedo abrirla vale voy a mejor vamos a cortar el vídeo y ahora vuelvo cuando está abierta vale aquí estamos de nuevo y mirad 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 qué cosa es un aparatito vale lo que hace es que por esta parte del hdmi pues coge la entrada del hdmi vale y lo puede poner tanto en 1080 4k y aquí se alimenta para poder extraer dicha imagen la imagen de la play 3 por aquí hacia el monitor y a través de aquí obtenemos el audio o por aquí vale en este caso voy a extraer por aquí y bueno pues nos trae también y ves como ya he dicho ves que conecta extrae el hdmi y da hdmi más audio y o sea que convierte el hdmi más audio y lo puede poner a 4k 2k 3d y y también me trae en la cajita como veis dos cables uno de rca que es para extraer el audio de aquí y ponerlo en una televisión o un monitor que soporte rca vale estos conectores o mismo me puede servir también para la capturadora digo ya para extraer el audio y el alimentador de usb para conectarlo bien a la luz por un aparato de enchufe o bien un adaptador o bien un algo que soporte un usb por ejemplo un pc o algo que alimente a este aparato y también me he pedido también me he ido a me llamar porque se me ha olvidado se me ha olvidado y tenía un hdmi entonces simplemente este hdmi que es la playstation 3 y me he pedido otro cable hdmi porque porque va de un hdmi como ya os he dicho va entrando por aquí el hdmi de la play 3 vale como un cable y con un segundo cable hdmi por aquí fuera al monitor y eso es lo que he ido a comprar un segundo cable hdmi pues nada dicho esto vamos a proceder a instalarlo bueno pues aquí estamos de nuevo y es que os quiero mostrar como mi playstation 3 captura la imagen pero no captura el audio como ya os he comentado bien tenemos aquí conectado el hdmi vale a la play 3 y luego tenemos conectado por detrás del monitor por ahí estará el hdmi vale que vamos a hacer vamos a probar que esto pues como ya os he dicho pues simplemente captura la imagen vamos a ello tenemos la play y vamos a darle aquí para actualizarla y cambiar él la salida veis no se oye nada simplemente captura la imagen y no se oye vale puedo comprobarlo con un juego vale no puedo ir aquí y me voy aquí a un juego vale a este juego por ejemplo el dark sider no se oye vale entonces qué vamos a hacer pues lo dicho vamos a extraer el audio y vamos a convertir ese audio para que podamos escuchar la play 3 en nuestro monitor bueno pues aquí estamos y vamos a proceder entonces voy a quitar el hdmi de la play y lo que voy a hacer es ponerlo en la salida del convertidor porque está conectado al monitor entonces vamos a ponerlo aquí vale no puedo vamos a ver con esta mano ahí listo ya tenemos esto conectado ahora lo que voy a hacer es conectar los altavoces vale los altavoces que están vamos a ver están por aquí aquí están los altavoces y los voy a conectar aquí en el audio aquí vale ya está conectado vale y ahora simplemente con el segundo hdmi vale vamos a conectar el convertidor a la play vamos ya vale pues ya lo tenemos conectado los tres y ahora vamos a ponerlo el último a la playstation aquí detrás vale listo ya está colocado ahí ya se ve, ya se ha enfocado bien bueno ya está y bueno en teoría enfócate ya está en teoría debe de funcionar conectado de la play 3 a la entrada de aquí y la salida de aquí al monitor y al audio una última cosa que me falta es conectar esto este usb que lo que hace es alimentar este aparato para que pueda funcionar ya está conectado ahí y ahora lo vamos a conectar al pc por ejemplo vamos por aquí ahí lo conectamos vale una vez que ya esté conectado vale pues ahora lo que vamos a hacer es darle y bueno simplemente pues hay que darle al botón de la play para encenderlo una vez que ya está todo conectado y como veis ya suena el audio vale estáis viendo que va funcionando el audio y vamos a verlo como funcionaría el audio ahora si tiene sonido como estáis viendo y va de puta madre la instalación correcta y así pues puedo aprovechar el monitor que tengo aquí delante que uso también para PC y no tengo que comprar otra televisión y aprovecho las cosas os voy a dejar en la descripción del vídeo lo que he utilizado y si os queréis comprar alguno pues ahí lo tenéis así que nada dicho esto os dejo con el sonido un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos y no y no y no y no no y no y no y no